Buenas, José. No sé si tienes algo que comentar, si no... No, respecto a los trabajos integradores, hay varios grupos a los que les devolví para que vuelvan a corregir y a entregar el trabajo número uno, el trabajo número dos. Todavía no recibí, de algunos grupos, todavía no recibí la devolución del trabajo corregido. Si por ahí lo enviaron y no tuvieron respuesta, me avisan. En todo caso, me avisan en el correo personal. Laura, ¿algún comentario? No, no. También tengo un par que tienen que rehacer algunas partecitas del trabajo. Vamos a ir acomodando en las próximas semanas para que expongan. Bueno. Entonces, si está el primer grupo, ¿qué puede comenzar a exponer? ¿Qué es la presentación? Para la semana que viene, comisión 5 y 18, la van a poder exponer primero. Mientras se prepara la comisión 7, ¿puede ser que empiece? ¿Está comisión 7? Sí, pero... ¿Bueno? ¿Se ve? Está cargando. Está cargando. Ahora sí. ¿Empiezo más, profe? Sí, arránquenos. Primero, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7. Somos Jonat, Karen y Magalhães Ignacio. Nuestro trabajo integrador consistió en lo que es la elaboración de la margarina. En forma introductorial, lo que nosotros tuvimos que investigar, cómo decir que la margarina es un término genérico para denominar distintos tipos de grasas que se utilizan en sustitución de lo que es la manteca o mantequilla. Muy por arriba se puede decir que es una emoción de una fase grasa y una fase acuosa, que eso después más adelante lo voy a definir bien. Y también de varios aditivos. Los aditivos pueden ser vitaminas, emocionantes, monoglicéridos, etc. Según el Código Alimentario Argentino, que es el encargado de regular, por así decirlo, lo que es la elaboración de la margarina, denomina la margarina alimento constituido por una fase acuosa mezclada con una fase de una fase grasa, que lo que hace básicamente es una emoción plástica y dice que la fase grasa puede estar conectuada por grasas animales comestibles, aceites vegetales, aceites y grasas comestibles hidrogenados, aceite y grasas intensificados, también grasa de leche, pero en un 5%. Y también deja permitido utilizar los siguientes aditivos como leche postre pasteurizada, leche en polvo, endulcorante, proteínas, sal, que es el producto de sodio, colorantes de origen vegetal, y acetilo, aromatizantes, antioxidantes, sustancias conservadoras, agentes emocionantes, lecitina y vitaminas. Después básicamente es lo que nos dice el Código Alimentario Argentino, que la margarina debe cumplir ciertos requisitos o características físicas, químicas y biológicas, que son las que están ahí, que dice que el contenido de materia grasa no debe ser mayor del 80% en peso, la cantidad de agua no debe ser mayor para el 60% en peso, la fase grasa debe presentar un punto de fusión no mayor al 42 grados centígrados, pero para margarina para untar, y de 48 grados centígrados para margarina de uso culinario. Debe estar en estado sólido a los 20 grados centígrados, y su lectura debe ser lisa y homogénea, sin camas de agua o aire. Un comentario más, lo que dice es básicamente que se piensa que la margarina es un sustituto de la manteca, cuando en realidad la margarina y la manteca cumplen la misma función, pero son productos distintos. Lo que sí, tipo la margarina tiene una ventaja más económica respecto a la manteca o mantequillas, en lo económico, y también lo que es en conservación. Después, tipo la margarina también se la puede clasificar en distintos tipos, que son el producto estándar, que son las margarinas comerciales que se encuentran en los sucos en recados, margarina vegetal, margarina rica en ácido linológico, lino leico, margarina semigrasa, margarina para fundir, y después tenemos las margarinas que son especiales para panadería, pastelería, y crema de margarina. Después vamos a ver lo que es la elaboración y bacterias primas. Basicamente, lo que buscamos acá nosotros fue una forma globalizada de hacer la margarina. Perdón, faltó una parte breve. Bueno, encontramos que uno de los métodos utilizados para hacer la margarina consiste básicamente en someterlo a ácido vegetales a altas temperaturas e injectándole hidrógeno con el fin de hacer o de pasar por así decirlo el aceite líquido a grasa sólida. Perdón. Y bueno, las materias primas utilizadas para este caso para hacer la margarina es aceite de girasol, agua, sal refinada, aditivos, también hidrógeno. nombrando muy para arriba tenemos el aceite de girasol que es el componente fundamental de la margarina, tiene que estar en una proporción mínima del 80% que es lo que nos dice el alcohol alimentario argentino. Después, el agua que se encuentra en una proporción del 16% se utiliza para preparar la emulsión con la sustancia grasa que, bueno, en este caso es el aceite de girasol. Después, la sal refinada que se usa básicamente para mejorar el sabor de la margarina. Y después tenemos los aditivos que pueden ser naturales o sintéticos. Y nombrando algunos, por ejemplo, tenemos las emulsionantes que sirven para estabilizar la mezcla de líquidos invisibles. Después tenemos la lecitina que son glicerios mixtos de ácidos ferácidos y ácidos fosfóricos. Su función municipal es ayudar a las propiedades de la textura de los alimentos. Tenemos los monoglicerios que tienen como fin facilitar la emulsión y permite mejorar la dispersión de la fase acuosa. Después tenemos conservantes para conservar los alimentos. En este caso hace hincapié en lo que es el ácido sórbico. Es un ácido graso insaturado que tiene la misma acción de inhibir el desarrollo de la adora que el ácido benzoico pero con una concentración 10 veces menor. Después tenemos los colorantes que básicamente los colorantes de la margarina provienen de la fase grasa y son de colores amarillos rojos. Y bueno el hidrógeno de gas o hidrógeno gaseoso que es el hidrógeno del dos conocemos que es el elemento químico que más abunda en el universo. Después ya la la etapa de los procesos son siguientes. Primero tenemos la recepción y el almacenamiento de materias primas que se hace básicamente en tanques. Después va el aceite a la hidrogenación que la hidrogenación es un proceso por el cual se le añade o se inserta hidrógeno a los puntos de insoturación de los ácidos grasos en este caso del aceite de girasol y como fin tiene que convertir el aceite en una grasa sólida de una consistencia muy similar a lo que es la manteca. Después va a un mezclado y una homogenización que acá se van a extinguir las dos fases que una es la acuosa y la fase grasa la fase acuosa que corresponde a los ingredientes hidrosolubles que son los que se disuelven en agua y son la sal refinada y el sorbato de potasio que en este caso es el conservante. Después la fase grasa que consiste en la mezcla de los ingredientes hidrosolubles es decir que los hidrosolubles son los que se disuelven en aceite y bueno son la lecitina y la vitamina A y B después pasa lo que es el enfriamiento y la cristalización que acá tenemos dos dos procesos que se pueden hacer que uno es el voy a leer esto que es tambo completo que es semicontinuo en el cual la cristalización se efectúa sobre unos tambores huevos son idénticos a los que se utilizan para la fabricación de jabón con escamas y después también tenemos el procedimiento de borrador en el que es que perdón que es el conjunto de las operaciones se realiza una sola etapa a través de un sistema de tubos enfriadores y cristalizadores estos tubos están construidos por un cilindro rodeado de una de un espacio anular en donde se puede hacer circular un líquido refrigerante que en este caso puede ser la monía con una monía colíquida y en el interior del cilindro gira un rotor equipado con cuchillas que pueden raspar la superficie interna del tubo básicamente lo que hace esto en simultáneo es la formación de la emulsión la cristalización y la plastificación por amasado después vamos a la última parte del proceso que es el envasado y el almacenamiento básicamente el almacenamiento dice que tiene que ser fresco y seco no se puede aplicar perdón no se puede apilar máximo cinco cajas del producto las cajas en sí de la margarina deben estar separadas de 10 a 15 centímetros tanto de la pared como del piso y después vamos ya con lo que es la producción a escala laboratorio acá nosotros cuando nos corrigieron nos di cuenta que no era margarina lo que nosotros hicimos en el informe y bueno igual vamos a explicar más o menos lo que intentamos hacer cuando buscamos un método tipo fácil de reproducir se utiliza en este caso tres reactivos que son los importantes el aceite de oliva extra virgen que está en un 22% del peso total de margarina o seco de margarina tenemos el aceite de coco al 50% aceite de girasol al 28% y después como un aditivo tenemos la sal lo primero que hicimos fue en una taza y en una balanza pesar la cantidad de aceite que vamos a utilizar una vez que ya tenemos todo pesado mezclamos todo pero esto se meje a una olla de de acero inoxidable y con a fuego por así decirlo como se llama a daño maría esto básicamente para permitir o hacer que sea más fácil diluir el aceite de coco que el aceite de coco en estado perdón a 20 grados centígrados está en estado sólido una vez que se diluye todo eso se deja enfriar la temperatura ambiente y paso en otra vez el dispositivo y les muestro como quedó la cosa cuando está acá están las primeras fotos de izquierda y derecha tenemos todo lo que es la mezcla de los aceites después se lo deja enfriar en la temperatura ambiente y queda en este color igual después tipo se lo pone 20 minutos en un freezer o en una heladera y toma un estado sólido similar a la macarina pero es más amarillento y después tipo se hace un batido mezclado con una batidora y se nota como empieza a cambiar de color y a tomar una consistencia muy similar a lo que es la maravilla vegetal y eso sería básicamente lo que hicimos después tenemos lo que es el control de calidad no sé cuándo tengo aquí a proceder bueno el control de calidad tenemos básicamente consiste en lo que es recolector y analizar los datos para luego corregirlos de manera adecuada esto tiene el fin de resguardar la calidad y respetar los parámetros que exige cada entidad o marco regulatorio tenemos los análisis sensoriales que involucran lo que es el olor sabor color y la apariencia del producto después tenemos los análisis físicos que es la densidad relativa el índice de refracción determinación de acidez índice y después tenemos el índice de refracción en el reactor el pH en la fase acuosa el punto de fusión en fase grasa y la prueba de emulsión nosotros por obvias razones no pudimos hacer todo eso hicimos solamente una análisis sensorial que básicamente consistía a poner una escala y determinar el sabor la textura la distribución del agua el color y el estado de salud ahora mi compañera tiene que explicar lo que es la escala industrial bueno acá está el diorama del bloque lo que es en escala laboratoria ahora en escala industrial buenas tardes bueno yo voy a explicar lo que sería el proceso de escala industrial pasa nomás el diapositivo bueno nuestro proceso comienza con el preprensado y extracción con solvente justamente como lo dice su nombre es un método para extraer el aceite en este primer paso entran las semillas oleaginosas estas semillas son vegetales en donde las semillas frutas se puede extraer del aceite y acá quiero hacer un paréntesis porque no es que las semillas entran directamente sino que sufren un proceso anterior en donde se las limpia se las seca se las almacena y se las condiciona y bueno y salen de este mismo proceso las impurezas que pueden ser palos hojas arenas o perros bueno el proceso consiste en someter a un prensado a baja presión para que el aceite se mantenga entre un 15 y 18% aproximadamente de la concentración y posteriormente a eso se los trae con solvente determinado solvente que puede ser ahora no me estoy acordando de momento bueno de esta manera no es necesaria tanta presión en la prensa y tampoco se necesita un extractor de gran tamaño entonces por esto mismo se disminuyen los costos de la planta el segundo paso es el desgomado en donde bueno mediante este proceso se consigue retirar los fosfolípidos que están presentes en el aceite y estos son los que interfieren en los pasos del refinado y provocan problemas entonces generalmente es recomendable retirarlos del aceite crudo antes de llevar a cabo el proceso se los puede retirar más adelante pero es lo más conveniente hacerlo en este paso y además junto con los fosfolípidos se retiran otros componentes como ceras o trazas de metal que no son deseados y eso también mejora la estabilidad del aceite existen dos formas de realizar el desgomado que puede ser con agua o con ácido con agua se le añade agua al aceite calentado y los fosfolípidos hidratables se convierten en damas insolubles que son retiradas por un centrifugado y posteriormente un filtrado y el desgomado con aceite se lo usa generalmente cuando se desea eliminar fosfolípidos que no son hidratables del aceite bueno la neutralización en este proceso se lleva a cabo se lleva a cabo para eliminar los ácidos grasos libres que posee el aceite crudo y consiste en mezclar el aceite con una solución cáfrica generalmente puede ser hidróxido de sodio a una elevada temperatura ya que de esta forma los ácidos grasos se combinan con la solución en una reacción de saponificación y eso da lugar a un jabón soluble en agua después mediante un centrifugado por ejemplo se puede extraer el jabón de la mezcla y el aceite es necesario que se someta a un lavado para poder acabar con los restos de jabón que quedan después del centrifugado la decoloración es un proceso que sirve para eliminar las sustancias que pueden teñir al aceite y se lleva a cabo calentando el aceite junto a tierras absorbentes o carbón activo para que los aceites y bueno también las grasas crudas poseen pigmentos que le dan color entonces por ejemplo las tierras son buenas para eliminar la pigmentación verde y el carbón activo que elimina los pigmentos rojos la desodoración consiste en tratar el aceite a baja presión mediante un proceso de destilación para retirar las impurezas que son las responsables de malos olores y afectan en sí a las propiedades organolécticas del producto durante la destilación la presión se puede reducir al mínimo pero la temperatura está limitada porque si no de lo contrario se pueden producir fenómenos que no son deseados después la modificación de grasas y aceites bueno acá es necesario añadir a la margarina otros aceites para que puedan variar sus características físicas y químicas y así obtener la mezcla que cada uno desee digamos los aceites pueden ser líquidos pueden ser grasas semisólidas y hardstock que son aceites y grasas hidrogenadas después viene lo que sería el proceso de fraccionamiento que es llevado a cabo para separar los aceites las grasas en dos fracciones con diferente composición de triglicéridos se separa en dos fracciones ¿no es cierto? la primera es una que se llama oleina y posee un punto de fusión más alto más bajo perdón y gran estabilidad para la oxidación y la segunda es la estiarina que posee un punto de fusión mucho más alto y sigue ampliamente utilizada mucho en la industria alimentaria en el fraccionamiento se puede llevar a cabo de tres maneras puede ser fraccionamiento en seco fraccionamiento con solvente y fraccionamiento con detergente acuoso el primero el fraccionamiento en seco es el más económico entonces es el que más se usa en las industrias ya que los otros dos son más costosos digamos incluso el fraccionamiento con detergente acuoso es muy el proceso tiene problema de contaminación porque se usa mucho ¿me escuchan? hola hola si están pasadísimos de tiempo si pueden abreviar o no dar tantos detalles por favor pero están pasadísimos de tiempo eran 10 minutos no más bueno la intergetificación es un método donde se modifican las grasas y los aceites para obtener un producto con mejores características físicas y esta puede ser química o enzimática la aerogenación se lleva a cabo por dos motivos principales que puede ser mejorar la estabilidad de oxidación que sería alargar la vida del producto y obtener un producto con características adecuadas el almacenamiento es donde se emulsiona la fase la fase grasa y la fase acosa digamos mediante una fuerte agitación luego la pasteurización es un proceso que inhibe el crecimiento de bacterias microorganismos y mejora la estabilidad microbiológica del producto la cristalización es una de las partes más importantes del proceso y bueno mediante un intercambiador de calor que se enfría la emulsión y se la cristaliza formándose el producto de naturaleza plástica el envasado es el último paso y este puede ser tanto para margarina sólida como líquida y en ambos casos el material puede proporcionar una envoltura que sea buena que sea que tenga una barrera contra la luz y el aire para evitar el deterioro oxidativo y bueno después pasamos a lo que sería el control de calidad que bueno justamente consiste en medir una característica y compararla con un valor de referencia de preparar resultados y ver si se encuentran en un rango correcto que puede ser hay tres maneras de hacer el control de calidad que es control de materiales climas control de producción y control del producto determinado y bueno ahí estaría bueno un comentario nada más eh había observado de que ustedes partieron de aceite de la semilla y lo que queríamos era que partieron de aceite pero bueno no es no es una complicación en general está bien lo que han planteado un comentario sobre la exposición ya que estamos ya que están presentando frente a a pares a estudiantes de ingeniería hubiesen presentado la exposición con un diagrama de bloques o un diagrama de flujo no con un texto habíamos dicho que el lenguaje de la ingeniería es el diagrama y el dibujo entonces lo tienen que utilizar al momento de exponer si fuese una exposición frente a personas que no están relacionadas con el tema bueno pueden hacer un texto presentar un texto pero lo ideal para nosotros que somos técnicos lo ideal es un diagrama de bloques un diagrama de flujo es más claro más sencillo seguir el proceso y lo van lo van siguiendo paso a paso no presentarlo al final sino ponerlo e ir explicando paso a paso y una corrección sobre el control de calidad el control de calidad no lo hacen frente no lo comparan con un estándar ¿quién les da el control de calidad? ¿quién les fija el control de calidad? ¿quién les regula? el código alimentario ah ok no un estándar ustedes tienen que contrastar contra el código alimentario tienen que cumplir con lo que les pide el código alimentario características organolépticas puede ser contra un estándar pero el código alimentario es el que les pide los controles de calidad eso nomás por mi parte ¿les puedes compartir nomás por favor? sí el siguiente grupo buenas tardes ¿qué grupo corresponde? comisión nueve bien profe antes de comenzar nosotros les queríamos decir que nos tomamos el atrevimiento y extraoficialmente hicimos un mini laboratorio para ir mostrando en la parte del laboratorio como vamos obteniendo el producto bueno ahora sí perdón antes de que inicie mejor pero recuerden que tienen 15 minutos más ok traten de respetar el tiempo por favor sí bueno nosotros somos el grupo nueve el grupo está compuesto por Agostina Gómez Aureli Leandro Pintos y yo soy María Constanza de Cucina nosotros le vamos a hablar sobre la producción del jabón el jabón es un agente de limpieza que es habitual en todo el mundo puede elaborarse a partir de una producción artesanal o industrial y contiene actualmente mucho de lo que son aromatizantes y aditivos que nos dan distintas propiedades por eso tenemos tanta variedad que va desde jabones para bebé hasta jabones dermatológicos hablando un poco de las materias primas el jabón se va a obtener a partir de la reacción de materia grasa y alcalí esta reacción químicamente se denomina hidrólisis alcalina de éster pero es más conocida como proceso de saponificación su fórmula general es RCOX la R va a representar a una cadena de hidrocarburo compuesta entre 8 a 22 átomos de carbono dependiendo la materia grasa que se utilice y la X represente al metal alcalino la materia grasa puede ser de origen tanto animal como de origen vegetal dependiendo el jabón que se quiera obtener vamos a dividir en tres tipos la materia grasa que son grasas duras corresponde a todo lo que sea manteca de cerdo o grasa o grasa de vaca y de oveja y grasas blandas son todos aquellos materiales grasos de cadenas carbonadas con más de 12 átomos de carbono acá están los aceites de soja de manía algodón de urasno entre otros y los aceites pláuricos que tienen cadenas de menos de 12 átomos de carbono actualmente los jabones están hechos con una combinación de ambas es decir materia grasa de origen animal y de origen vegetal según el alcalí que se utilice podemos tener jabones duros que se obtienen a partir del hidróxido de sodio y jabones blandos que se obtienen a partir del hidróxido de potasio si me preguntan si podemos utilizar otro tipo de hidróxido la respuesta es no porque no se obtiene un jabón se obtiene una masa que es insoluble en agua y que no tiene una acción detergente a esto también se le puede añadir aditivos como colorantes perfumes fragmentos de flores resecas fármacos como vitaminas antioxidantes antimaganchas como carbonato de sodio y algunos conservantes como silicatos hablando de la acción del jabón de su funcionamiento podemos aclarar que es una sal de hidróxido de sodio de potasio de ácidos grasos de cadenas largas está compuesto por una cabeza que es hidrofílica que es afina al agua y una cola que es hidrofóbica que es afina a la materia grasa cuando esta molécula entra en contacto con agua crea crea un anillo alrededor de la suciedad o de la materia grasa o de por ejemplo algunos virus y lo que hace es disminuir su tensión superficial para que pueda ser arrastrada por el agua hablando un poco de las normativas en Argentina el jabón se encuentra regulado por la ANMAT que es la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologías Médicas la ANMAT va a dividir a los jabones en productos domésticos que son o domis sanitarios que son todos aquellos productos de limpieza empleados para limpiar superficies inanimadas o ambientes acá se encuentran lo que es el jabón en polvo y detergentes y productos cosméticos o para higiene personal y perfumes que son todos aquellos jabones que pueden entrar en contacto con cualquier parte del cuerpo a su vez mediante una disposición dada por la ANMAT y una resolución armonizada con el MERCOSUR los jabones van a estar en listas de productos que pueden ser de grado 1 o de grado 2 dependiendo las técnicas y requisitos que sigan también vale aclarar que así como la ANMAT está armonizada con el MERCOSUR también están armonizados con la Unión Europea las empresas que suministran hoy en día a la Argentina con jabones de distintas marcas son casi el 100% Unilever y la otra parte P&G con distintas marcas como son LUX, DAP, AXE, Ariel, Iori entre otras bien, mi nombre es Leandro Pintos y ahora vamos a hablar del proceso de producción en el laboratorio Los reactivos que utilizamos fueron aceite vegetal salmuera solución de hidróxido de sodio al 23% y también un aceite esencial para aromatizar el jabón A continuación tenemos un diagrama de bloque en la cual observamos las etapas de la elaboración del jabón sólido La primera etapa es la saponificación donde agregamos el aceite y la solución de hidróxido de sodio Luego pasamos a la precipitación donde agregamos la salmuera Después en la etapa de filtración podemos observar que sale la glicerina disuelta en el agua salada y por último viene la etapa de moldeo donde se obtiene el producto final que es el jabón Bien, ahora podemos observar un diagrama de equipo de cómo van a ser utilizados los siguientes materiales que son las probetas los vasos de precipitado papel tornasol varilla de vidrio mechero bunsen tela metálica de amianto trípode embudo de vidrio de vástago largo papel de filtro espátula y cuchillo Bien, ahora vamos a ver en detalle las etapas de la técnica operatoria de elaboración que ya nombré anteriormente la primera etapa es la saponificación donde medimos 50 mililitros de aceite vegetal en una probeta y lo vertimos en un vaso precipitado de 250 mililitros luego medimos 30 mililitros de solución de hidróxido de sodio al 23% en otra probeta y lo agregamos al vaso de precipitados que contenía el aceite vegetal así como podemos observar en el video luego se revuelve vigorosamente la mezcla con una orilla de vidrio esta agitación aproximadamente se debe mantener por un intervalo de 20 a 45 minutos y la mezcla lentamente se tornará opaca y va a aumentar su viscosidad también podemos observar que si se toca el vaso desde afuera está caliente esto quiere decir que la reacción es una reacción exotérmica luego colocamos el vaso de precipitado sobre una malla de amianto que se encuentra sobre un típode calentamos el vaso con un mechero hasta que la mezcla se convierte en una pasta blanquecina y por último retiramos el vaso de precipitado del fuego y lo dejamos enfriar así como podemos observar en los siguientes videos una vez que finalizamos la etapa de saponificación realizamos un ensayo donde sumergimos un papel tornasol en la suspensión que se formó lo que hace que cuando este se sumerge en esa suspensión el papel tornasol tornasol rojo cambia un color azul ahí es donde vemos que la comparación de que cuando introducimos el papel en el jabón obtenemos una tonalidad menor a la que introducimos en la solución de hidróxido de sodio una vez que finalizamos el ensayo pasamos a la próxima etapa que es la precipitación salina donde agregamos 15 gramos de sal común a la suspensión y revolvimos con una varilla de vidrio ahí vemos se observa que después de agregar la sal común el jabón se separa de la glicerina la siguiente etapa es la filtración en la cual fijamos un embudo de filtro en un soporte y colocamos un papel de filtro en él ubicamos el vaso de precipitados debajo del embudo y vertemos el contenido en el vaso en el embudo y lo guiamos con una varilla de vidrio como podemos observar también acá eso fue recién hecho la filtración acá vemos un día más tarde como quedó el jabón bueno llegamos a la a la etapa final que es la etapa de moldeo donde después de la filtración el mismo jabón se queda en el papel y lo que hicimos fue transferir el jabón a un nuevo papel de filtro y con una espátula lo secamos presionando con otro papel y para ir finalizando este proceso lo que se hace es se procede a cortar en la forma que se desea con un cuchillo en este caso en este caso nosotros lo dejamos reposar en el mismo embudo y nos quedó de esta forma digamos buenas tardes yo soy Mariela ahora vamos a ver los ensayos de calidad que se le pueden realizar al producto obtenido tanto como a los reactivos sutilizar tenemos el ensayo al aceite cada aceite o grasa va a tener un índice de saponificación que es la cantidad de hidróxido de potasio o sodio que en mi gramo que se necesita para saponificar un gramo de aceite o grasa cada aceite o grasa va a tener un índice de saponificación distinto y para conocer este índice se realizó una articulación con un ácido fuerte que puede ser ácido clorídico frente al exceso de hidróxido de sodio y luego se calcula mediante esta ecuación donde tenemos el peso molecular del hidróxido utilizado la diferencia de volumen de hidróxido clorídico utilizado en la articulación de la mezcla menos el ácido clorídico el volumen de ácido clorídico utilizado en el hidróxido sin así multiplicado por la normalidad del ácido sobre la masa de la mezcla este ensayo a veces no es necesario porque ya tenemos tabulado el índice de restricción de cada tipo de aceite el índice de saponificación para el ensayo del hidróxido también usamos ácido clorídico esto es para asegurar la concentración de haber realizado la solución porque si esta es una solución ya certificada no es necesaria pero acá calculamos la normalidad del hidróxido con el volumen del ácido clorídico utilizado por la normalidad sobre el volumen del hidróxido de sodio utilizado por el siguiente tenemos el ensayo de pH para este se puede utilizar un pH o un papel tornasol como vimos se realizó un ensayo de pH con papel tornasol antes de pasar al filtrado del jaune para asegurar el pH adecuado a nosotros nos quedó bastante alcalino igualmente si el pH fuera muy alcalino se puede proceder a agregar más aceite durante la purificación para evitar esta alcalina y en el producto terminado se toma una pequeña muestra se lo den un agua destilada y luego con el papel tornasol se envía nuevamente el pH también podemos calcular el ensayo para conocer el porcentaje de humedad para conocer la cantidad presente en el jabón tiene este porcentaje de crecer es aceptable en un rango del 10-18% y para conocerlo tenemos que tomar una muestra de peso A que vamos a secar de una muestra durante unos segundos esto se retira se pesa y se realiza de nuevo para conseguir un peso C se realiza esta ecuación se obtiene el porcentaje de jabón después al porcentaje total se le resta el porcentaje de jabón y obtenemos el porcentaje de humedad después tenemos un ensayo de espuma donde probamos la capacidad de formar espuma del jabón vamos a medir vamos a poner una pequeña muestra en agua también agua destilada y se mide para medir la diferencia del volumen de la cantidad de agua que se utilizó menos el agua sin espuma una vez formada la espuma se utiliza aquí también y esto se realiza idealmente con agua destilada porque la capacidad de formar espuma puede variar según la dureza del agua y después tenemos los ensayos sensoriales que esto lo verificamos al lavarnos las manos podemos comprobar la cremosidad del jabón de condicionamiento que es la cantidad de jabón que se desprende y que a nuestras manos han sido utilizados y la limpieza que es la facilidad de atrapar la suciedad tenemos la elaboración de jabón los métodos vamos a interrumpir acá la exposición de ustedes nosotros les habíamos dicho que tenían que exponer en 15 minutos y eso significa que ustedes tienen que elegir los contenidos de lo que van a exponer profe le pedimos disculpas nosotros entendimos que eran 20 minutos y de todos modos ya están y lo preparamos bien justo yo entiendo que los han preparado o sea veo que están muy bien hechos las exposiciones el trabajo está muy interesante pero también digamos es importante que se cumplan con las pautas que tiene cada uno el tiempo es 15 minutos podemos estrenarlo un poquito pero ustedes tenían que haber seleccionado los contenidos que quieran hablar para la exposición y disculpa bueno tenemos diferentes métodos que tenemos un proceso te vuelvo a decir les pido por favor que dejen la presentación y vamos a seguir con el próximo grupo después nos mandan la presentación a ustedes sí pero ahí está comisión 3 no sé si tenían alguna pregunta José y Rubén no 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 estaba bien explicado todo me parece muy bien laboratorio también muy interesante la verdad que los felicito por todo lo que han hecho pero tenemos que respetar las pautas que hemos propuesto sí compartan chicos comisión 3 bueno se ve sí se ve todavía no se ve en pantalla completa sí bueno esperen capaz dejo de compartir primero porque no puedo mover la barra de tareas de arriba no puedo ponerse la descomparte igual la podés arrastrar hacer click y arrastrarla la puedo arrastrar vale sí ahí está gracias ahí está ahora bueno empiezo buenas tardes nosotros somos con la comisión 3 y en esta exposición abarcaremos la elaboración del vino los objetivos planteados a lo largo del desarrollo de este TFI fueron realizar un abordaje general de la producción del vino estudiar detalladamente cada proceso involucrado identificar las variables de calidad en cada etapa productiva y determinar si el producto obtenido cumple con la normativa vigente para iniciar esta presentación daremos una definición clásica del vino decimos que el vino es una bebida alcohólica elaborada a partir del fruto de la planta vitis vinífera comúnmente llamada o como nosotros lo conocemos uvas sin embargo también es importante abordar la definición según el código alimentario argentino en donde el artículo 1093 del mismo define a los vinos genuinos como los obtenidos por la fermentación alcohólica del agua fresca y madura o del mosto del agua fresca elaborado dentro de la misma zona de producción los mayores productores de vino se encuentran en la provincia de Mendoza provincia famosamente conocida por su elaboración de vino algunos de ellos son el grupo Peña Flor la bodega Trivento y las bodegas Salentín ya definimos al vino como tal pero también abordaremos su materia prima principal la uva el vino sabemos que está elaborado principalmente con uvas fruto de la planta popularmente conocida como vit el artículo 1092 del código alimentario argentino define la uva para vinos de la siguiente forma se entiende por uva para vinos al fruto seco maduro sano y limpio de la vitis vinífera en sus distintas variedades y que una vez cosechado no ha sufrido proceso de fermentación o deshidratación alguno y ningún otro que modifique sus propiedades y condiciones naturales si vemos la pequeña descripción de cómo está conformada la uva veremos que está conformada por el peicelo la ruina la pulpa la pepita que es la semilla de la uva el raspón y el ollejo que es la cascarita también es importante comentar que los tipos y las clases de vino surgen desde los diferentes tipos de uvas los más conocidos son el vino tinto y el vino blanco y en la filmina podemos ver algunas de las marcas principales de dichos vinos en Argentina bien dado que el vino es un producto alimentario de consumo este presenta un gran número de regulaciones y normativas para su producción y su comercialización estas regulaciones o bueno los organismos que se encargan de establecer estas regulaciones son principalmente el ANMAT por un lado que ya lo mencionaba anteriormente y el INV que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura que es un organismo derivado del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca ambas entidades establecen las regulaciones vigentes siguiendo el Podio Alimentario Argentino principalmente el capítulo 13 de bebidas fermentadas en el cual se dicta la clasificación de los vinos y las normas de calidad analíticas que tienen que tener y la ley general de vinos número 14.860 que establece las condiciones de seguridad e higiene de las cuestiones relacionadas a la manipulación de la materia prima los procesos de cosecha y elaboración y la infraestructura de producción bien ahora bien en esta parte no nos queremos detener mucho pero nos parece interesante plantear a la izquierda lo que se ve son dos cromatogramas correspondientes a cromatografía ultravioleta de dos muestras de vino tinto no es por ahondar en detalles pero es interesante resaltar el gran número de ojivas que presentan estos cromatogramas lo que es una clara muestra del alto número de componentes que forman al vino es decir que el vino es una mezcla de una gran cantidad de sustancias estas sustancias algunas de ellas en una de la derecha como por ejemplo son los compuestos carbonilos que en este caso por ejemplo mostramos el etanomato de tilo que es un éster que le da aroma al vino los taninos que es el nombre genérico de una serie de sustancias fenólicas que pueden contener los vinos en este caso la que se ve ahí es la catequina que el ingeniero me va a corregir si me equivoco es un tanino condensado procedente de la uva también están los azúcares para abajo que en este caso es la glucosa por ejemplo y por último también están los ácidos orgánicos como por ejemplo el ácido acético todas estas sustancias y muchas más constituyen las características del vino los aromas los sabores los colores etc sin embargo no son las únicas sustancias presentes en el vino ya que también existen otras que necesitan ser reguladas con el fin de no suponer un riesgo para el consumo y de ahí derivan algunos de los parámetros analíticos establecidos por los organismos nombrados anteriormente y bueno estos son los los más importantes son por ejemplo el pH el cual se debe encontrar entre en entre 3 y 3,6 la acidez volátil medida en ácido acético que no puede excederse los 1,2 gramos por litro de vino el anidro sulfuroso que es una sustancia cuyo uso se explicará un poquito más adelante el cual no puede superar los 130 miligramos por litro y por supuesto el grado alcohólico del vino o sea el contenido de alcohol que tiene el cual debe rondar aproximadamente entre un 14 y un 15% cabe aclarar que tanto el pH como el grado alcohólico no se encuentran como tal normalizados por los organismos sino que se utilizan estos valores de referencia como indicador de por así decirlo que también se está llevando a cabo el proceso o sea si si nuestro vino final tienen estos cuentan con este pH y este grado alcohólico nos indica de que el proceso de elaboración se está llevando de forma correcta Yo voy a explicar ahora un poco lo que hubiéramos hecho si hubiéramos podido realizar el vino en un laboratorio para empezar a la izquierda de la diapositiva tenemos los materiales y los reactivos que hubiéramos utilizado y voy a explicar un poco la técnica de operatoria como para entrar en detalle acerca de las operaciones sobre todo en primer lugar lo primero que haríamos es pesar las uvas que se utilizarán para saber cuánto vino el nitro se llegaría a obtener y a partir de esas uvas se realizan los correspondientes ensayos de calidad explicados previamente por mi compañera además pasadas esto le quitamos el raspón a la uva y realizamos una operación que se llama estrujado o prensado en la cual se rompe el ollejo y se obtiene una pasta constituida por mosto pulpa, ollejos y pepitas esta pasta se pasa a un recipiente plástico y se añade el anidro sulfuroso que actúa como antioxidante y antiséptico y asegura la estabilidad y conservación del vino y regula la fermentación alcohólica para que la fermentación alcohólica se lleve a cabo que es el proceso estrella el proceso de elaboración del vino se añade levaduras y se añade fosfato de amonio que es un nutriente de levaduras esta fermentación alcohólica consiste en la transformación de azúcares en alcohol etílico con desprendimiento de dióxido de carbono y calor por medio de las levaduras en simultáneo a esta operación se realiza la maceración que consiste en una extracción sólido-líquido en la que se extraen los antocianos y taninos del ollejo y la uva que le dan sabores olores y colores característicos al vino una vez finalizado el proceso de fermentación y maceración se realizó un trasvase en el cual se escurre el vino con un colador para retener las partículas sólidas es decir el sombrero y luego ese sombrero se pasa a una prensa en el cual se extraen los restos de vino y se ingresan junto con lo obtenido del colador este nuevo recipiente en el cual vamos a insertar el vino tiene que tener debe estar bien cerrado y no tiene que tener cámara de aire es decir tiene que estar completamente lleno en este recipiente se va a dejar de cantar la materia sólida que pueda llegar a quedar en nuestro vino durante una semana este proceso se le conoce como clarificación natural y posteriormente a eso con la ayuda de una manguera se trasvasa el vino limpio a otro recipiente con las mismas características que el anterior una vez que el vino se trasegó este está limpio y por lo tanto para obtener mejor sabor se lo deja en reposo y tapado por unos meses durante este proceso ocurre lo que se llama fermentación maloláctica que es la transformación del ácido málico a ácido láctico por medida de bacterias que se encuentran en las uvas además debido a la presencia de sales en particular sales de potasio se forman con el ácido tartárico una sal llamada bitartrato de potasio esta sal se tiene que eliminar antes que se deposite ya que el depósito de estas sales causa la desestabilización del vino mediante un proceso que se llama estabilización tartárica en frío mediante el cual se elimina el bitartrato en forma de cristales bien ahora voy a explicar la elaboración industrial al menos el comienzo y en la primera estancia del proceso es la recepción de la materia prima las uvas ingresan a la planta en camiones de remolque que las traen directamente del viñedo se analiza la calidad de las mismas es decir se controla el pH contenido de azúcares y la madurez estas uvas se reciben en una tolva con balanza la cual permite saber la cantidad de materia prima que va a ingresar a la planta y luego con ayuda de un tornillo sin fin se trasladan a una cinta transportadora que las conduce a una maquinaria que se llama despalilladora que se encarga de separar las uvas del raspón y los restos del racimo posteriormente a esto la vendimia cae en una estrujadora de rodillo en la cual se extrae el mosto de la uva y esta máquina contiene una serie de rodillos paralelos que giran en sentido contrario permitiendo el paso de los granos de uva entre ellos provocando el aplastamiento de las uvas y obteniéndose de esta manera el mosto bueno una vez que se obtuvo el mosto este se lo va a pasar a los depósitos de fermentado por una bomba de vendimia pero en simultáneo se va a realizar el sulfitado esto se va a dar con una bomba dosificadora entonces una vez que el mosto está sulfitado esto va a pasar al fermentador para darse la maceración pre-fermentativa estos van a pasar al fermentador mediante unos unos tubos que son intercambiadores de tubo y carcasa que van a adecuar la temperatura del mosto este mosto esta maceración pre-fermentativa que se va a dar se da en frío y luego de que se da esta maceración pre-fermentativa se pasa a la fermentación alcohólica para la cual se va a dar una subida de temperatura y a su vez se van a agregar las levaduras necesarias bueno una vez que se realizó esto lo que se va a hacer es extraer el vino de estos depósitos mediante el sangrado del depósito van a ver una parte sólida que tiene orujos y restos de levaduras entre otras cosas y la parte líquida que vendría a ser el vino pero para sacar lo último que quede de vino de los orujos lo que se va a hacer es pasarlo a una prensa entonces luego de que pasa esta prensa se pasa todo el vino que se obtuvo líquido se lo pasa a los depósitos bueno una vez que se lo pasa a este depósito lo que se va a hacer es llevar a cabo una clarificación del vino generalmente esta clarificación en primer lugar se puede hacer con gelatina lo que va a hacer es sacar las partes sólidas que tenga todavía el vino una vez que suceda esto se pasa a un filtro de placas en el cual se va a sacar esta parte sólida que tenga la gelatina y por último va a pasar a un intercambiador de placas en el cual se van a agregar cristales de evitar trato de potasio para poder sacar las sales que tiene el vino y una vez que se sacan estas sales se vuelve a filtrar el vino nuevamente luego de esto pasan a barricas de madera o los barriles en los cuales se deja estacionar el vino para que tome un mayor sabor se puede dar ciertas clasificaciones o sea mientras más tiempo esté estacionado el vino mayor va a ser el sabor y la calidad que tenga entonces una vez que se llega al punto al que quiere llegar la industria lo que se hace es hacer los ensayos de calidad necesarios y luego se pasa un equipo triblock que lo que hace es poner el contenido de vino en las botellas se los rotula y se les pone el corcho y una vez que se hizo esto lo que se hace es traspasarlos a llevarlos a las cajas y apilarlos para poder comercializarlos acá está el diagrama industrial el diagrama de flujo que hicimos en verdad para representar el trabajo a escala industrial bien para finalizar como se mencionó anteriormente es necesario corroborar que tanto la materia prima como el producto obtenido cumplen con las normativas vigentes mencionadas anteriormente por lo que este cada uno debe pasar por una serie de ensayos de calidad particularmente las uvas y el mosto inicial deben analizarse su peso total que es para los posteriores cálculos de rendimiento el pH inicial la temperatura la concentración de azúcares en grados Briggs con refractrómero que es el equipo que está ahí abajo la densidad inicial en grados Baume utilizando un densímetro y por último los ensayos para el producto final son la medición de su pH la determinación de la acidez total a través de una titulación con hidroxido de sodio la acidez volátil mediante el método de Yolmes que es una destilación y triple valoración la determinación de anidrosulfuroso que es un proceso muy similar al anterior pero únicamente con dos valoraciones la determinación de anidrosulfuroso libre que consiste en una titulación con yodo bajo luz filtrada la determinación de azúcares reductores por método de Felling o sea una titulación con licor de Felling y por último la determinación de grado alcohólico que la normativa argentina establece tres métodos que son el método del pignómetro la balanza hidrostática y el alcohómetro y por último también las características organolépticas del vino bueno para concluir brevemente en una vista general de todo lo que fueran los tres TFI podemos decir que se pudo estudiar los diferentes procesos productivos relacionados con el vino tinto identificando cada una de las variables de calidad establecidas por norma de cada una de las etapas de la producción del vino y esto se pudo adecuar a la pequeña escala del laboratorio a pesar de que no se pudo hacer se pudo como que embosquejar lo que se pudo haber hecho y bueno y por último también fue posible afianzar los conocimientos teóricos y prácticos que adquirimos a lo largo de este año en esta en esta cátedra bueno esta es la bibliografía que utilizamos y bueno eso sería todo gracias por escuchar bueno muy buena la presentación lo felicito ¿tienes alguna pregunta? yo no tengo ninguna pregunta yo por mi parte lo mismo que le comenté al primer grupo fue el diagrama de flujo el diagrama de bloques ustedes pusieron lindas imágenes la verdad que están muy lindas la presentación pero cuando de vuelta es para que se vayan para que vayan formándose en lo que es exposición si están exponiendo frente a ingenieros pongan un lindo diagrama de flujo y se entiende mejor es más fácil seguir la presentación pero tienen muy lindas imágenes la verdad que están muy bien presentados el diagrama de flujo al final estuvo un poquito pobre entonces le hubiesen podido aprovechar un poquito más a esa filmina pero la verdad que está muy linda la presentación dale profe muchas gracias muy bien comisión 15 muy bajo yo escucho muy bajo no sé por qué estoy teniendo apenas escucho que estoy teniendo problemas con el micrófono pero no sé por qué porque las configuraciones están bien pero les comparto pantalla no yo no escucho nada no yo tampoco o sea se que está hablando pero no entiendo lo que dice que tiene bien la configuración del micrófono pero no lo puede no puede levantar el volumen yo apenas la escucho con auricular no te estamos escuchando selene vos estás compartiendo no 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 ximena está compartiendo ahí los chicos profe ahí los chicos ponen en el chat que están escuchando bien si yo con auricular te escucho pero yo también con auricular no yo no escucho nada te hiciste auricular pero no escucho nada que arranque nomás yo la voy escuchando bueno con auricular escucho inicia nomás inicia nosotros somos el grupo número 15 junto con mi nombre Ximena Castillo y junto con mis compañeros E.K.L. Lucas Luca y Ernesto Ríos vamos a realizar el proceso de elaboración del vodka el vodka hay que definir que es el vodka el vodka es una bebida destilada que se obtiene a través de la fermentación de algunos granos generalmente de centeno el cual en realidad es considerado uno de los vodka premium pero también se puede elaborar a través de melaza trigo y cualquier otra planta que sea rica en almidón ya que sabemos que el almidón es un azúcar complejo que se puede transformar en glucosa a través de un proceso enzimático y luego agregando levadura finalmente obtenemos el etanol el vodka tiene un proceso de elaboración rápido ya que no requiere envejecimiento en primer lugar se obtiene el líquido alcohólico bastante puro luego de la fermentación del almidón que se luego posteriormente se realiza el destilado en un alambique que es uno de los aparatos utilizados para la destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación y fermentación o sea una destilación el número de destilaciones indica la pureza y la calidad del producto lo habitual es que este proceso se realice dos o tres veces pero también existe un vodka que es el premium anteriormente nombrado que puede estar destilado hasta nueve veces continuando con el proceso viene la filtración para eliminar impureza y por último se realiza la disolución en agua pura hasta conseguir una graduación en torno a los 40 grados de alcohol ya que tenemos si no agregamos agua pura entonces obtenemos un etanol con 96 grados de alcohol aunque también es cierto que existen vodkas rusos que admiten entre 80 y 96 grados de alcohol no es así en Argentina estas características de elaboración fácil por así decirlo es lo que hace del vodka una de las bebidas con mayor producción en el mundo en nuestro país en nuestro país las marcas más conocidas son Smirno Absolut Cernova y entre muchas otras más pero el consumo de vodka en Argentina llega al 25,1% de manera anual con respecto a las regulaciones está regulado por supuesto por el código alimentario de los mal en el artículo en el capítulo 14 del código alimentario con respecto a las bebidas espirituosas alcohólicas y destilados el artículo 1116 define al vodka de la siguiente forma con graduación alcohólica de 36 a 54% en volumen y a 20 grados podrá ser aromatizado con sustancias naturales y de origen vegetal el coeficiente de congéneres que perdón esto lo estoy leyendo congéneres que es la suma de la acidez volátil al deído acetato de tilo y sumatoria de alcohol y fulcural todos todos expresados en miligramos sobre 100 gramos sobre 100 mililitros de alcohol anidro esa es la definición del coeficiente de congéneres que según la ANMAD el vodka no podrá ser superior a 50 miligramos sobre 100 mililitros de alcohol anidro y la bebida puede ser edulcorada hasta un máximo de 2 gramos por litro del producto las materias primas y equipos utilizados como materia prima principal por supuesto tenemos la papa agua ácido cítrico de 0,3% malta base hidróxido de sodio 0,1% normal en equipos e instrumentos tenemos pelador de papas cuchillos procesadoras recipientes todo es a escala laboratorio filtro colador vaso de precipitado reflectómetro matraz de 50 mililitros bureta de 25 a 50 mililitros base universal botella tapón termómetro fermentador el alambique que lo expliqué anteriormente columnas de destilación tanque de acero inoxidable y un filtro la elaboración la va a explicar mi compañera el proceso de elaboración del boca parte de la utilización de un líquido que se obtiene fermentando cereales y agua primero debe prepararse el jugo vegetal que en este caso utilizaremos como materia prima la papa se comienza con la recepción y el pescado de la materia prima luego se procede con el lavado y pelado de las mismas seguidamente se reduce en trozos pequeños para mejorar la eficiencia de la molienda seguido comienza la etapa de la molienda con agua y la papa que van en relación uno a uno se debe filtrar luego para retirar el líquido una vez hecho esto se procede a realizar la extracción del almidón en el que se debe separar el mismo de la celulosa y luego volverse a filtrar para extraer el almidón que se encuentra en la parte líquida próximamente se deja decantar y en el fondo se observa la acumulación de almidón que va a retirarse de la parte líquida la siguiente etapa consiste en la cocción de la mezcla concentrada a altas temperaturas 90 grados centígrados aproximadamente para transformar el almidón en azúcar en la tercera etapa se realiza la hidrólisis utilizando malta base que contiene unas enzimas que se llaman dextrinas con las que se obtiene glucosa y malta 2 el agua se debe agregar en relación 1 a 3 con la malta base y luego calentarse a 65 grados centígrados durante una hora en ese tiempo las enzimas se van a activar y se van a obtener azúcares fermentables que luego son ingeridas por las levaduras y están formadas en alcohol en este proceso se realiza una medición y ajuste azúcares para obtener unos parámetros ideales para la fermentación la próxima tarta es la fermentación en la cual hay una variedad de factores que se deben tener en cuenta para obtener una adecuada fermentación al principio la fermentación es tumultuosa que inicia después de las 24 horas y tiene una duración aproximada de 4 a 6 días y se hace evidente por la turbulencia que ocasiona la intensa producción del gas luego sigue una fermentación lenta que dura unos 7 días terminadas la fase tumultuosa y esta etapa es crucial ya que suele detener la fermentación y los pinos pues tienden a quebrarse es un burbujeo muy suave y hay poca actividad del gas luego se procede a la etapa llamada trasiego de desborre que es el proceso en el cual se separa el vino base de los sedimentos obteniéndose un vino base que es el medio del cual extraemos el alcohol y otro producto llamado borra o sedimentos conformados por levaduras muertas o sustancias orgánicas de alto peso molecular que se acumulan en la parte del fondo y son retirados del producto con el vino base se pasa la parte de desfilación con un alambic la primera desfilación es la etapa en la cual se coloca el mosto base en el alambic y se empieza a calentar hasta llegar a un punto de ebullición primero del alcohol aproximadamente a unos 65 o 70 grados centígrados donde empezará a evaporarse el alcohol y se acumula en el capitel del alambic luego pasa por un cuello de cisne hasta llegar a un serpentín donde pasa al estado de líquido y se recoge con un fraccionamiento de desfilado se comienza retirando la cabeza del desfilado donde están los alcoholes metálicos que no son aptos para el consumo luego se recoge el cuerpo del desfilado que es el alcohol epílico y se deshecha el alcohol del desfilado donde se encuentran alcoholes superiores como propanol butano y isobutanol entre otros la próxima etapa consiste en la rectificación en la cual extraemos los subproductos indeseables de la fermentación mediante el paso de hidroxido grueso por varias columnas de desfilación en la cual obtenemos un producto nuevo esta etapa es opcional y acá la se llama pero suele serse en las empresas grandes para obtener mejor calidad y rendimiento luego se almacena en cantos de acción inoxidable vidrio o de uso industrial que no arrastren aromas indeseables una de las últimas etapas es la estandarización en la cual el vodka debe ser ajustado con un contenido alcohólico de 45 grados y para esto es necesario bajar el vodka a este grado entregándole agua seguidamente se realiza una filtración antes del llenado de las botellas para eliminar microorganismos o pequeñas impurezas que quedaran en el medio la última etapa es el embotellado en la cual es la última instancia para realizar ajustes cumpliendo con los estándares de sanidad y seguridad alimentaria los análisis realizados se realiza el análisis del peso total de la materia prima para el posterior cálculo del rendimiento también antes de la etapa de fermentación la caracterización y ajuste después de haberse verificado de una transformación hasta llegar a azúcar se puede leer la cantidad de dulzor mediante un refractómetro que se necesita para la cantidad de azúcar que se necesita para que el cemento produzca alcohol tiene que ser de unos 21 a 24 grados en la preparación tiene un porcentaje mucho menor por lo que se realiza un ajuste agregando azúcar azúcar rubio para que no arrastre impurezas después también se realiza una titulación ácido-base que debido a la materia prima utilizada es muy poca la acidez que tiene entonces se agrega ácido cítrico que depende de la pureza con la que lo consigamos hay que ir haciendo en salud hasta llegar a la acidez que es 5,5 gramos por litro el proceso de producción industrial se divide en 8 procesos importantes primero la destilación del agua la preparación del puré la cocción del puré la fermentación la destilación o rectificación la filtración la dilución y el embotellado el método de producción moderna y automatizado utilizado se caracteriza por el uso de destiladoras modernas a base de electricidad o vapor tanques de fermentación metálico cocedoras a vapor o electricidad filtros de carbón activado y sistemas de automatización para realizar la comparación los procesos artesanales y tradicionales emplean principalmente carbón vegetal como filtro para la purificación del licor proveniente de la rectificación alambiques de cobre de combustible vegetal o mineral y barriles de madera para la fermentación como se puede ver en el diagrama del flujo el proceso inicia con la destilación del agua y en paralelo se introducen las papas en una lavadora y peladora que utiliza rodillos de desgaste para pelar la piel más profunda de la papa la superficie del material pelado es muy suave al pelar la papa hay agua de alta presión limpiándola al mismo tiempo lavada por agua de alta presión el polvo se puede limpiar a fondo en la superficie de otros materiales y la piel será pelada por el desgaste de los patines luego esta papa pelada y lavada se pasa a un triturador que es un tanque de mezcla de líquidos con agitador que combina la función de mezclar disolver calentar enfriar y circular y es adecuado para mezclar diversos materiales posteriormente el agua destilada y la papa triturada pasan todo al breadhouse que es la elaboradora o cocedora donde también se añade acido lítrico amilasa que es la enzima que cataliza la reacción química de la descomposición del almidón y la levadura luego este proceso pasa a un tanque de fermentación donde se produce la fermentación alcohólica de la glucosa y se obtiene como producto dióxido de carbono y etanol que pasa a un una destilación que consiste en una máquina destiladora elaborada con cobre rojo y acero inoxiable posee una canasta para filtro removible dos columnas modulares de destilación y un condensador posteriormente el destilado pasa por un filtro con carbón activado y se almacena en un talque de almacenamiento aquí el el volcar se encuentra al 95% y se le tiene que diluir para eso a través de dosificadores se inyecta agua destilada y se diluye en un tanque de preparación luego mediante una válvula se pasa a la embotelladora donde se emplean las botellas etiquetadas para obtener la botella de borca del producto final podemos también este realizar un análisis del diagrama de bloques y simplificamos las operaciones en una operación de mezclado donde tendremos dos ingresos dos corrientes de ingreso la masa de agua y la masa del puré de papas luego de esta operación obtenemos la masa de fermentado que pasa a una destilación donde se obtiene la cola del destilado y el destilado que pasa a una filtración de donde se obtiene el vodka concentrado y las colgas de filtración y este vodka concentrado se diluye con agua para obtener el vodka final y esta es la bibliografía que utilizamos bueno yo escuché la mitad de la charla que han hecho no estaba silenciado no yo escuché estaba bien está bien Rubén correcto lo que escuché me pareció bien hay algún hay un grupo todavía no eran cuatro nomás para hoy así que estaríamos completos los grupos para el día de hoy en el transcurso de 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 la semana estaremos pasando los grupos que van a exponer el miércoles que viene si van a ser seguramente cinco grupos por lo menos les recuerdo nomás de vuelta los que tienen que entregar tienen que corregir y volver a entregar los trabajos tienen que tener todos aprobados los tres trabajos integradores tienen que tener los aprobados y después tienen que enviar las presentaciones ustedes claro con tiempo para poder verlas eso lo enviamos ahora pero cuando termina la clase no más si cuando quieran no hay problema pero tienen que mandarla antes de de mandar a cuanto igual me refería a los que si tenemos que enviar los que ya pusimos también si lo que pedimos que manden las presentaciones no es cierto el powerpoint o bueno queda alguna pregunta algo no es cierto Gracias.